Dice que soy Dice que soy Y ahora que estoy yo Pues si tú quieres saber No, que se cumpla Nuestro inicio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Subiendo empatía, amor mío Se llama mi corazón Negrona Soñando Con ti A ti nada No, que se cumpla Nuestro inicio Lo lindo que es el amor Cuando se quiere De verdad no se te duda No existe el rincón Solo un corazón Que va para los dos Cada minuto Que estás contigo Que estás contigo Es un milagro Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por ahí Si te busco por ahí Me sale por allá Que tú me sigas Que tú me sigas Que tú me sigas Te busco por ahí Y te busco por ahí Te busco por ahí Y me sigas Te busco por ahí No, te busco por ahí Yo digo que no No supe por qué se fue, y solo pensará serla feliz, no hay baile, si no me perdí.